¿Alguien de tu familia o amistades necesita obtener o actualizar su credencial para votar, pero tiene un impedimento para acudir al módulo? No te preocupes. El Instituto Nacional Electoral puede trasladar el módulo hasta el domicilio de la persona imposibilitada para que desde su hogar pueda solicitar y tener su credencial para votar vigente. Para acceder al trámite, necesitas acudir a tu módulo más cercano con una solicitud por escrito en la que indiques el nombre de tu familiar o amistad, su ubicación exacta, un teléfono de contacto y la constancia médica en la que se certifique su imposibilidad física para acudir al módulo. También debes presentar su acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación con fotografía de quien requiera el trámite. ¡Y listo! En unos cuantos días, el módulo llegará al domicilio de la persona que se encuentra impedida físicamente y realizará el trámite que necesite. Porque con el servicio de módulo de atención ciudadana a domicilio, contamos todas, contamos todos.